Salvo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece. Mezcla rara de penúltimo a conciera y de primer polizón en invierno a veros. Y luego, medio pelón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniqués le guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frontera de la esquina le tiran las aves. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el pelón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao, no ves que va la luna rodando por callao. Y un curso de astronautas y niños con un bares que bailan el reloj. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, tenido de un gorrión. Y a los limitantes, vení por asistir, el loco del de ti, que tengo para vos. Loca, 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 cuando anochesca en tu porteña soledad. Por la nidera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte mi corazón. Loca, 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 como una crúbata de mente, salgaré. Sobre el tallis de tu escote hasta sentir, que enloquecí tu corazón, te liberta, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornizas, por una golondrina en el motor. ¡Que bien que nos aplauden! ¡Viva! ¡Viva! Los locos que intentaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira, y canta media voz. Quédeme así, pianta, 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 pianta. ¿Qué tal, la mágica locura, total de que viví? La 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 ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor Los locos que inventaron el amor Los locos que inventaron el amor La 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 ¡Viva!